Hola chicos, ¿cómo estás? Me llamo Diego, esta man que recuerdas de Lego Nichiago Antes Lego Nichiago pues no llevo de noticia como Lego Nichiago de Tabarana 13 Es que no hay Tabarana 13 como puro de Tabarana 12, yo lo vi que Lego Nichiago pues así pasó esto Pero Lego Nichiago siempre como de Cole, pues Cole de Lego Nichiago pues va a ir solo como oscuro, como cueva, como Lego Nichiago Tabarana 13 Pero porque Lego Nichiago de Eveloy y Nichiabed le conocimos, Kai, Cole, bueno ellos 13 personajes Lego Nichiago siempre como de Cengi, encontró de Amanduras, encontró de Jane también y Nia también Ah, más tropugues también de Amanduras, le gusta la capa y es más tropugues de pues así pasa esto Lego Nichiago siempre como de los villanos, como ya hicimos de los villanos de Canavera, ya hicimos de Sepetín Ya hicimos de General de Piedra, de General Droid como robots así Ya hicimos de Condrai y ya hicimos de Fantasma, de Morro, ya hicimos de ¿qué más? El Pirata de Naranján, ya hicimos el Fantasma vendían los difutos, ya hicimos Ya lo vi del reloj del tiempo como de Lego Nichiago de Hermanos de Acronis y Clots y pues nada más Y que más lo vi de Hijo de los Garbados, de Logi Nichiabed, ya hicimos de Episodio 9, ya hicimos de Pues el regreso de poderes de Logi Nichiabed, ya regreso de Masturbuglia Lamoria, ya hicimos de Oni en la parte final, ya hicimos de Temponada 11, ya hicimos de pues así pasó esto Y ya hicimos de Mano de Sepetín, de Fuego, hicimos de Temponad Hielo, ya vimos de antes Y una llave ya hicimos antes de Temponada 12 y ahí estamos en 2020 como Temponada 13 Ya hicimos hace tiempo, ya hicimos total de Temponada 13 y pues no llegó aquí Pero Lego Nichiago siempre como habla de Kai, J. Cole, como, bueno Cole, Lego Nichiago Pero que pasaría como Temponada 13, como que hay villanos, hay villanas o villanos, no lo sé, como el personaje Lego Nichiago, esperemos Lego Nichiago Temponada 13, pero va a ir a 21, no vive 21 como Temponada 13 Como que pasaría, Lego Nichiago siempre como que te ponen a 13, como digo por qué Porque amo Gelo y amo GK, amo GK, amo GK, y pues todos los personajes de Lego Nichiago Y pues todos son personajes, son tres Y pues, déjame abajo en comentarios, por favor Youtube, por favor, toma like Suscríbete ahora, y tú me quieras, Youtube y tú quieras Y pues, veamos de Spiderman, Octavius o Venom en la película Y veamos, ahorita, bueno Youtube, adiós, toma like, ahorita vemos, bye, toma like, bye